¿Qué tal? Muy buenas tardes. A partir de esta noche vamos a comenzar a vivir un episodio de lluvias torrenciales, especialmente en el Mediterráneo, que en algunos puntos nos podrían llegar a dejar 200 litros por metro cuarto. ¿Por qué? Nos fijamos en la imagen del satélite Meteosat y tenemos, por un lado, una masa de aire frío que viene detrás de ese frente frío. Según avancen las horas, esa masa de aire frío se descolgará, se formará una pequeña bolsita de aire frío que irá desplazándose desde el norte hacia el sur del país. Y además tendremos flujo de levante, flujo que soplará con fuerza cálido y también bastante húmedo en el Mediterráneo y que, por tanto, aportará la cantidad de agua suficiente para que llueva con mucha fuerza en muy poquito tiempo. De momento, en el día de hoy lo que tendremos serán lluvias que empezarán a colarse por Galicia y que empezarán a ser fuertes y seguramente también a últimas horas del día terminarán llegando por Castilla y León y también por Extremadura. Además, también las lluvias llegarán al archipiélago canario. En las próximas horas, en la madrugada, incluso de madrugada, podría llover con mucha fuerza en esa parte del país. Según avance el día, las lluvias empezarán a ganar intensidad, especialmente en la Comunidad Valenciana, sobre todo en Castellón, donde podrían llegar a acumular en tan solo 12 horas unos 180 litros por metro cuadrado. Esas lluvias también, según avance el día, se irán extendiendo hacia el centro del país. En el norte tendremos lluvias, pero en principio muy poquita cosa. Como consecuencia de esa borrasca, las temperaturas bajarán en el suroeste del país, especialmente en la parte más occidental de Andalucía. En el resto, prácticamente no habrá cambios. Sí que tendremos un pequeño descenso en el norte y en el nordeste. De cara a los próximos días, el viernes un día muy complicado, tormentas muy pero que muy fuertes, sobre todo en la zona del Mediterráneo, llegarán también al centro del país con bastante intensidad y el sábado todavía seguirá lloviendo con fuerza, especialmente en el sudeste del país. Mientras que en el norte...